Hay que tener condiciones para tener un arma legal. Y si... eso es como en toda la economía. Si tú pones más trabas para la legalidad, que existen muchas, si tú pones más trabas, lo que va a haber es más ilegalidad. Y entonces, naturalmente, los delincuentes no van a la discámica a sacar su licencia. No, obviamente. Por eso... Bueno, pues... Claro, pero digamos, ahí les pongas o no les pongas trabas, da lo mismo. Así es. El Estado no nos protege y entonces los ciudadanos tampoco podemos defendernos. No, sí, pero también es verdad que hay personas que no pueden portar un arma. Bueno, para eso está la dicámica. Hay muchos psicópatas, usted comprenderá. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No pueden. Pero entonces es una responsabilidad de la dicámica no entregar el arma a cualquiera. No está exactamente, no se le puede poner un arma a todo el mundo en la mano. No, 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 de ninguna manera. Pero aquel que desea tener un arma tiene que tener el derecho a tenerla. Yo creo que eso es elemental, ¿no? Claro, pero digamos, tiene que haber regulación. No, yo no estoy en contra de la regulación. La de regulación. Hay regulación, hay regulación. Pero lo que pasa es poner más trabas a las que ya hay, que ya vienen, hay algunas que vienen desde la época de Fujimori y Montesinos, que son absurdas. Pero en fin. Hay peritaje psicológico, creo, ¿no? No, eso hay, eso hay, siempre ha habido. Sí. En Estados Unidos tienen una buena regla, que es la regla de los tres días, ¿no? Que es una buena norma, o sea, vas a comprar un arma y te dicen, perfecto, pero regrese usted en tres días a recogerla. Que es una buena norma. Aquí regresas en semanas o meses. ¿Ah, sí? Ah, pero claro. Tú compras un arma y no te la llevas. ¡No! Tú compras un arma y empieza tu trámite en la discámex. Y recién cuando has culminado todos tus trámites en la discámex, tienes tu licencia y vas a la tienda y te dan el arma. Y si no te dan la licencia... No te dan el arma. No te dan el arma, pero ya lo compraste. Bueno, te dan la plata. Ah, claro, y no es el trámite para la evolución de la plata, claro. No te dan el arma. No es que tú vas a la tienda y compras el arma, no es así. Definitivamente no es así. No, así es. Está muy bien, eso me parece muy correcto, la verdad. La verdad, pero tenemos que agarrar a tiros todos. Bueno. No resuelve nada, pues. No, no resuelve nada, pero la gente tiene que tener el derecho a comprarse un arma. No, eso es un derecho, así es. No está en nuestra constitución, ¿no? Está en la constitución de Estados Unidos, no está en nuestra... No, allá estoy exagerado. No sabía que era tan a favor del derecho a las armas. Al derecho de la gente, por supuesto. De portar armas. Claro que sí, la gente tiene que tener derecho a portar armas. No, lo que pasa es que si tienes un arma es para usarla. Bueno, eventualmente. Es mejor tener un arma y no necesitarla que necesitar un arma y no tenerla. Claro, pero digamos, los dos casos que hemos visto en estos últimos 15 días son los dos con licencia. Los dos con armas. Bueno, así es, con licencia. Con licencia. Por supuesto, entonces. Claro. Ahora, si por desgracia no tuviera la licencia, imagínate, hay penas altísimas de cárcel para que... No, y además porque puede suceder, digamos, cuando se privatiza la seguridad, que es monopolio del Estado, hay consecuencias que hay que asumir. Entonces, terceros inocentes pueden ser perjudicados. Así es. No, por eso no hay que propiciar el uso de armas porque es muy peligroso y no cualquier persona puede tenerla. Además, armó una balacera, pues, y mato gente inocente. Así es, y le cae a cualquiera. ¿Le cae a cualquiera? Así es, claro, claro. Por eso hay que tener mucha responsabilidad. Pero tampoco el Estado tiene que liquidar ese derecho. No, nadie lo está... No, yo espero que no lo estén liquidando. Usted no le da un mérito al ministro del Interior, ni al nuevo ni al anterior. No, no. Yo no conozco al ministro del Interior actual y todavía no lo hemos escuchado, así que hay que esperar a ver qué dice. No hemos escuchado ahora en la raíz de este caso. Bueno, sí, pero no con una política de seguridad. Hay que esperar a ver. Recién se está instalando en el carro, ¿verdad? Claro, pero digamos, era el viceministro del anterior, ¿no? No, no, no. El jefe de gabinete asesores. No, el jefe de gabinete. Bueno, conoce el ministerio, ¿no? Bueno, no sé. La verdad es que yo no me pronuncio al respecto. ¿Por qué todo lo critica? A ver, ¿qué le parece el nombramiento de la señora Macías? Muy bien. ¿A eso sí le parece bien? Claro que sí. Pero usted no quería que se vaya Soberón. Bueno, digamos, Soberón, como él mismo dijo, ha venido diciendo 20 años estas cosas equivocadas, en mi opinión, y era el momento de que las ponga en práctica. Estoy seguro que iba a ser un fracaso. Pero, bueno, el gobierno que sigue dando giros a la derecha lo ha sacado y ha puesto a la señora Macías. Yo creo que la señora Macías es una persona que ha trabajado muchos años en el tema. En prevención, sobre todo. En educación. En prevención, sobre todo. Sí, claro. Pero, digamos, no es pues una prococalera como era Soberón, que era una cosa increíble, tener en el Estado a alguien que está favoreciendo la coca ilegal. Bueno. Pero, fíjese, ya Humala cambió todo. Y usted lo sigue criticando. Bueno, Humala se ha derechizado completamente. Más que usted, más que yo, más que todos. El problema es la incompetencia. Ah, bueno, eso es universal, no tiene nada que ver con la ideología. Ah, bueno, sí. Es de izquierda, de derecho, de cualquier lado. Bueno, pero ese es el problema que tenemos ahora en este gobierno. Bueno, entonces, puede ser positivo que cambie de rumbo ideológico y político, pero no está avanzando. Es rarísimo que hay incompetencia en el tema de seguridad. O sea, el presidente es militar. Su primer ministro militar, ha dicho durante toda la campaña que va a resolver este problema y que va a luchar contra la corrupción, que son los temas centrales que hay que enfrentar en el tema de seguridad. ¿Por qué lo han abandonado? Bueno, a mí no me parece rarísimo porque los militares no saben de seguridad ciudadana. ¿Por qué tienen que saberlo? No es su trabajo, no es su tarea. Ni acá ni en ninguna parte del mundo. Ese es un trabajo policial. Entonces, la gente tiene la idea de que por ser militar, ah, va a poner mano dura. Mano dura, mano dura. Pero eso no es nada, son ideas, está en el imaginario popular, pero eso a la hora de actuar no sirve para mucho. Nos tenemos que despedir, pero, le vuelvo a preguntar. Si lo oía, me dicen, ya, bueno, ¿sabes qué? Nos tienes harto, Fernando Ropilós. Eso le pasó a Manuel Prado con Pedro Beltrán. Le dijo, me tienes harto. Ya, ¿tú crees que puedas arreglar el problema? Toma y arréglalo. Ya, a ver, pues. Por suerte eso no va a ocurrir. Uno nunca sabe. Sí sabemos. En este camino, digamos, de Ollantumala puede buscar a la gente más competente. Si sigue tan derechizado. Se van a encontrar. En este camino se van a encontrar. Y le dicen, ya, déjate de fastidiar, ven y arréglalo tú, que todo lo sabes. No, no, ¿por qué? Uno no puede criticar. Sí, claro. Bueno, de eso se trata, entonces, para mejorar. Pero no encuentra una virtud, nada. Bueno, sí. No, no, el doblamiento de Carmen Macías. El doblamiento de Carmen Macías. La felicito a Carmen Macías. Bueno, nos tenemos que despedir y esperemos que de verdad el Ministerio Interior comience a hablar. Ojalá. No, no, que nos muestre un plan. Y ojalá haya cambios. Claro, porque esto es bien serio. Vamos a un corte y regresamos por la despedida del programa. Volvemos. Hoy tengo claro que siendo hijo único, siempre tuvo hermano. Hoy tengo claro que aunque estés lejos, el cordón umbilical nunca se rompe. Hoy tengo claro que existe otro mundo y quiero ser parte de él. Hoy tengo claro que tengo dos amores en mi vida. Y quiero que todos lo sepan. Cuando muchas historias se entrelazan, forman una gran red. Claro, la red donde todo es posible. No importa dónde estés. No importa si estás lejos. No importa si es de día. O de noche. Si estamos todos juntos. O si somos uno solo. Si un peruano lo está viviendo, todos lo estaremos viviendo. Vamos, Perú. Donde hay un deportista peruano, ahí estaremos. Sansu, apoyando al deporte nacional. Por la vereda que se estremece, al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río. Y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. El Perú es una gran marca. Y todos están viviendo.